El 2 de junio no te pierdas el estreno de Enredados, la serie. Hola Rapunzel, ¿creías que me había ido para siempre? ¿Qué pasa cariño? ¿No te alegras de ver a mami? Vuelve la melena en Enredados, la serie. Estreno el viernes 2 de junio a las 8 en Disney Channel. ¡Gracias!